Continuamos con más información en cierre de edición. Estamos finalizando un año difícil, sin dudas condicionado por la pandemia de COVID-19 y los bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe nunca han dejado de prestar servicio más allá de las diferentes adversidades que se vienen presentando y se siguen presentando. Estoy en contacto con el presidente de la Federación Santa Fecina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Daniel Emert, para conocer cómo está llegando al final de este año la Federación y también, obviamente, conocer un balance de este 2021. Daniel, muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con vos. Daniel, decía, un año difícil, ¿qué balance se puede hacer desde la Federación? Sí, buenas tardes, Víctor, a voy a tu audiencia. Sí, lo difícil del año fue tan difícil para nosotros como para todos los argentinos. Pero bueno, los objetivos de la Federación se lograron, se lograron en la parte de capacitación, se ha hecho todo lo que había que hacer en operatividad, con intervenciones en las islas y una cantidad de intervenciones de la K9 a lo largo y ancho del país. Es decir, que la actividad en sí nunca la dejamos. Lo mismo que en la parte administrativa o dirigencial, como queramos llamarla. También hemos seguido, a pesar de todo lo que nos ha pasado, hemos seguido trabajando, hemos podido realizar la Asamblea Nº 51 de esta Federación, que son los años que tenemos. Y bueno, también un dato para destacar, que es la sexta Asamblea que se hace en consenso. Es decir, que toda la gente de la provincia nos hemos puesto de acuerdo antes de la Asamblea, quién ocupaba cada cargo, que eso también es importante y hace notar la calidad de institución en la que estamos trabajando. Bien. Daniel, más allá de las funciones específicas que desarrollan los bomberos diariamente, este año en particular han tenido que renegar, entre comillas, con otras situaciones que podrían haberse evitado. Por un lado, recordemos todo lo que han tenido que batallar para ser declarados esenciales y poder recibir a tiempo la vacuna contra el COVID, teniendo en cuenta que permanentemente ponían en riesgo su vida, lo que motivó un abrazo al Monumento de la Bandera, a la Casa de Gobierno en Santa Fe. También un hecho importante a lo largo de este 2021, porque demostró la unión de los bomberos en esta causa, ¿no? Sí, sobre todo eso, lo que vos mencionás, la unión del sistema, eso consolida el trabajo de la Federación, tanto de la parte activa y la parte directiva, cuando dijimos, bueno, tenemos algo que hacer para que nos vacunen. Así se hizo, tratamos de hacer la parte política-administrativa y cuando esto no daba resultados, bueno, llegamos a esas instancias que a nadie le gusta llegar. Pero bueno, cuando dijimos, vamos tal día, tal hora, estuvimos todos. Imaginás que entre las dos movilizaciones hubo más de 100 vehículos y más de 500 personas. Entonces, reitero, significa eso la unión que tenemos en el sistema. Bien. Otro tema importante, importantísimo, diría yo, Daniel, es el reclamo que continúan adelante ante el gobierno provincial por una deuda importante que mantiene la provincia con los bomberos voluntarios. ¿Cuál es la situación en este momento, ya casi finalizando el año? Bueno, mejoró, en algo mejoró, tenemos que reconocer que si bien pasó mucho tiempo, una parte importante de esa deuda que tenía la provincia con el sistema, no con la Federación en sí, sino con el sistema, lo han hecho efectivo a partir de la semana pasada. Así que en eso, mejoramos. Tenemos ya conciliada una reunión para el lunes 27, me parece que es, con Protección Civil para ver cómo encaramos el 2022. Pero bueno, en parte después de mucho trabajo y de poco diálogo, porque no es que no está en voluntad de la Federación el diálogo, pero bueno, por ahí no conseguimos el diálogo con el Estado Provincial. Pero bueno, ahora lo vamos a retomar el lunes, en buena hora, y me supongo que vamos a tratar de mejorar la relación que tuvimos en el 20 y en el 21, a partir del año 22. Bien. A lo largo de este año también, la Federación Santa Fecina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios recibió la visita de funcionarios nacionales, del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, de Protección Civil de la Nación, recibió equipamiento, que obviamente hace al crecimiento de esta institución. Sí, seguro. Nosotros hemos recibido de parte del Ministerio de Seguridad, que es donde depende la Protección Civil de la Nación, los kits forestales, que tenemos 50 kits para distribuir en la provincia, que nosotros hemos determinado de dárselo a las brigadas de incendios forestales, porque si no se los damos a los cuarteles, por ahí se diluye el esfuerzo. Así que eso lo tenemos para entregar. Ahora tuvimos la visita del agente del Ministerio, con la directora de gestión de riesgo, con la que está a cargo de la dirección de bomberos, con el secretario de Protección Civil de la Nación. Han venido en poco tiempo, dos veces. Se ha hecho un aporte importante desde el Ministerio, es decir, está el decreto firmado. Falta consolidarlo, pero bueno, estamos seguros que eso va a ser un aporte importante para la ampliación de las intervenciones de esta federación, del terreno que está al norte de la federación, que ahí vamos a hacer el centro de entrenamiento, que ya tenemos toda la planificación hecha, y que firmamos todos los papeles, el juicio de expropiación que duró durante siete años, y bueno, y gracias a Dios lo pudimos arreglar extrajudicialmente. El sábado se firmaron todos los papeles, y a partir del sábado 18 tenemos la posesión del terreno, que no es poco. Pero bueno, eso, no dije recién, una gestión de muchísimo tiempo, que siempre se fue traccionando, respetando los tiempos de la justicia, y todo lo demás, pero bueno, hemos llegado a buen puerto, así que el sábado 18 hemos firmado los papeles, y ya tenemos la posesión del terreno, y ese juicio de expropiación había salido a cargo de la federación, así que también tenemos los fondos para afrontarlo, a partir de que se firman las escrituras, que pasarán los días lógicos de ese trámite, no más de 30 o 40 días. Bien, Daniel, ¿tienen ya una fecha estimativa para comienzo de obra, y cuánto sería el plazo de ejecución? Y ese es un proyecto muy, muy largo, muy ambicioso, que cuesta muchísimo dinero, es decir, que lo vamos a ir haciendo con la misma temática que se ha hecho hoy, lo que es la sede de la federación. Iremos determinando las prioridades, iremos sectorizando a ver qué se va a hacer, porque un centro de entrenamiento no se puede hacer en seis meses, ni en un año, una por la dimensión de las cosas que hay que hacer, y otra es por los costos. Es decir que, bueno, la jefatura y la escuela provincial irán viendo las necesidades y las prioridades, y empezaremos. Ya estamos trabajando con el presupuesto para limpiar, nivelar y cerrarlo al predio, que son cuatro hectáreas y medias, y ya eso solo es un monto importante de dinero. Pero bueno, tenemos que seguir gestionando fondos provinciales y nacionales, porque con fondos propios no va a demorar demasiado tiempo para poderlo hacer. Bien, hay que destacar que la sede y las instalaciones de la Federación Santa Fecina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios es modelo a nivel nacional, y me imagino que este centro de entrenamiento también lo será, ¿no? Sí, esa es la idea, de seguir manteniendo, digamos, el perfil y el prestigio que tiene la Federación Santa Fecina a nivel nacional. Así que volcaremos todos los esfuerzos en eso. Sabemos que vamos a obtener ayuda y consenso del gobierno provincial, del gobierno nacional, y sobre todo de las instituciones, de nuestro sistema, que también es muy importante. Bien, y otra cosa que destaca mucho a los bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe es su presencia en diferentes puntos del país, incluso en el exterior, cuando han sido requeridos desde Chile. En este momento hay binomios de la brigada K9 trabajando en La Rioja, ¿no? Dos binomios de Alcorta, uno de Villa Mugueta, buscando a una mujer de 80 años. Esto también hace al prestigio de la Federación Santa Fecina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Sí, seguro. Cada vez que tenemos un requerimiento a nivel nacional, que normalmente lo hace el juez que entiende en la causa, participamos. También tenemos que tener en cuenta que los gastos de toda esa participación corren por cuenta de la Federación. Podemos actuar en el momento que el juez lo requiera. Y bueno, y seguir haciéndolo, somos los binomios, sobre todo los binomios de la K9, son reconocidos a nivel nacional, y seguramente en todos los lugares que se necesita a lo largo y a lo dentro del país, un binomio de Santa Fe va. En este caso fueron dos, a requerimiento de la jueza, que íbamos a intervenir el sábado, después lo suspendieron porque iba a ir la Policía Federal, y el lunes nos vuelven a llamar, porque aparentemente los de la Policía Federal habían dado resultados negativos. Y como mencionaste, la Brigada Forestal fue a Chile, fue la única brigada autorizada, porque se hizo por intermedio de Cancillería, así que fue la única brigada autorizada que ha ido a Brasil, allá por el 2016, me parece que fue el 2017. Bien, además del Centro de Entrenamiento, ¿hay algún otro proyecto que la Federación tratará de concretar durante 2022? No, seguir manteniendo la educación a nivel terciario, con el título de técnico contra incendio, que es un título universitario, así que eso lo vamos a seguir manteniendo, y bueno, todos los esfuerzos y todo lo que podamos hacer y gestionar, tenemos, como dije recién, muchísimo trabajo en el Centro de Entrenamiento, así que nos abocaremos a eso, y alguna cosa que surja en el transcurso del año no la vamos a dejar de atender. Bien, Daniel, estamos ya transitando los últimos días de este 2021, ¿qué mensaje le dejas a toda la gran familia bomberil de la provincia de Santa Fe y a toda la comunidad que siente respeto y admiración por los bomberos voluntarios? No, simplemente, a ver, repetir las palabras del sábado pasado en la despedida de años, cuando dije que este era el equipo, la Federación Santa Fe, tenemos un equipo de trabajo que la conformamos, no sé, 120, 150 personas, comprometidos totalmente con el sistema, así que bueno, que la comunidad se quede tranquila, que es como siempre les decimos cuando tienen algún acontecimiento que nunca son gratos cuando actúan los bomberos, pero que estén tranquilos porque además de que vaya un bombero, va alguien, un profesional, que eso es lo importante, lo profesional que es nuestro sistema a pesar de ser voluntario. Y para toda la gente del sistema, nada raro. Seguir trabajando como trabajamos ya hace tantos años, que por eso logramos lo que hoy somos, reconocidos a nivel nacional y todos orgullosos de pertenecer a esta federación. Bien, muchísimas gracias, Daniel, por este contacto, por toda la información y por este balance seguramente muy esperado por la familia Bomberín. Muchísimas felicidades para vos, para tu familia y para todos los bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe. Gracias, Víctor. Bueno, y el saludo de fin de año, también de mi parte para toda la familia Bomberín. Y como dije recién, que sigamos así, que sin ninguna duda estamos en el camino acertado. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Daniel.